La sangre de Jesús solo lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús solo lo puede hacer, conviértete a Él, 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 mi salvo será. Gloria a Dios. Vamos. Gloria a Dios. 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 Te quieres salvar, Jesús está aquí, te quieres salvar, te quieres salvar, gloria a Dios. Te quieres salvar, Jesús está aquí, te quieres salvar, gloria a Dios. Él te dará la salvación del alma y del pecado libre te dará. Él te dará la salvación del alma y del pecado libre te dará.